Muy buenas familia, soy Marizo Viscocho y bueno, estoy por aquí para intentar de abrir mi corazón un poquito más a mi público, a las personas que escuchan mi música, a las personas que me siguen. Hay muchos que ya conocéis gran parte de mi vida, de mí, y hay otros que seguramente no. Entonces la idea de hacer estos vídeos, o sea, el objetivo es que aparte de que me conozcáis un poquito más, no todo lo que yo vaya a decir os va a valer, pero sí estoy segura de que muchas de las cosas que diga probablemente para alguno de ustedes os varga. Entonces podéis verlo, el que quiera puede seguirme y puede ver mis vídeos, y el que no, igualmente, no hay problema ninguno. Entonces vamos a intentar de entrar en Marizo con preguntas y respuestas, ¿vale? Esta semana hemos seleccionado tres preguntas, que el público sea, que ustedes habéis querido. Y bueno, vamos a empezar con la primera, que la primera es, lo tengo por aquí apuntado para que no se me olvide, ¿cómo era la vida de Marizo antes de, antes de tener un nombre, ¿no? Antes de pegar el explotío y ser Marizo Viscocho. Entonces vamos a ello. La vida de Marizo era la misma que la de hoy en día. Una niña con valores, con mucha educación, con mucho respeto, que es lo que he mamado, ¿no? Lo que me han enseñado en mi casa. Soy cría en el campo. Me he movido siempre en un círculo cerrado. Cerrado, quiero decir, con los míos, ¿vale? Para que se me entienda. Mi madre, mi padre, mis hermanas, la familia, los amigos. No he estado robada, no he estado tirada en la calle, para arriba, para abajo, hasta un cierto punto, ¿no? Que ahora contaré. Entonces, mi vida sigue siendo la misma. Pero sí es verdad que a raíz de la fama hay momentos, situaciones y cosas que hay que llevarla con más precaución, ¿no? A la hora de estar en la calle. Antes hacía cualquier cosa que a lo mejor no estuviera tan bien, ¿no? O que no se viera bien y no pasaba nada porque no tenían... Me llamaba Marizo, pero no tenía el nombre que tengo, ¿no? Para que me entendáis. Yo voy a explicar todas las cosas a mi forma, que estoy segura que es de la única manera que me vais a entender. Entonces, bueno, pues sí es verdad que hay que tener un poquito de más cuidado a la hora de estar en la calle con los amigos, de hablar, de... En fin, porque al tener nombre, pues es cierto que estás en boca de todo el mundo, te pueden grabar en un momento dado, te pueden... Pero bueno, eso es algo que es llevadero, que puedo llevarlo bien. Luego, a la hora de estar en los sitios y bregar con la gente, igualmente estoy en proceso de adaptación, ¿no? Antes era una persona normal y no pasaba nada. Ahora sigo siendo normal, pero tengo un nombre. Entonces, no es fácil. Estás en algún sitio comiendo, aunque sí es bonito. Solo tienes que aprender a llevarlo. Estás en algún sitio comiendo y de repente llega una familia o llega alguien, te levantan, te tienes que hacer una foto, en fin, atender a esa familia, ¿no? Y como eso, pues muchas cosas y en muchos momentos. Es cierto que ustedes, al igual que yo, ¿no? Todos los días no son buenos. Yo intento de que así sea y de que todos los días yo intento sacar el lado positivo de todo. Aún así, todos los días no son buenos. Hay días que nos levantamos con algún problema, ¿no? Con algo que tenemos en mente, que no nos deja estar al 100%. Y tienes que tener mucho cuidado porque la persona que viene, ¿vale? No tiene culpa de que tú tengas un mal día. Esa persona, probablemente, el sueño de su vida puede que sea verte, conocerte. Y tienes que estar pendiente de cómo vas a reaccionar o de, ¿sabes? Porque eso después puede expandirse y puede llegar a oído de muchas personas. Aunque es cierto, tengo que aclararlo, que yo no vivo para la gente. Nunca lo he hecho y creo que me moriré pensando y sintiendo de la misma manera. Yo vivo para mí, no me importa lo que piensen los demás, pero es cierto que intento de estar en mi sitio, ¿no? Y de darle al público lo que creo que se merece, que para mí se merece lo más bonito. Porque no podemos olvidar que estamos donde estamos porque el público, el público decide cuál es el sitio nuestro y eso es muy importante. Bajo mi punto de vista, eso hay que valorarlo mucho. Entonces, bueno, pues la vida es la misma, pero sí es verdad que hay situaciones y hay cosas que tenemos que aprender a ir asimilando y adaptarnos y ya está por lo demás bien. Sí, estoy orgullosa de ser quien y como soy, también tengo que decirlo. Es bonito lo que me ha pasado, es muy bonito. He tenido momentos más complicados, o sea, dentro de los momentos buenos, pues he visto momentos un poquito más complicados, pero bueno, esto todo en la vida tiene solución, menos la muerte por desgracia y pienso que hay que sacarle el lado positivo a todo y tirar siempre para adelante. Así que esa es la respuesta de la primera pregunta, vamos a por la segunda. que es por qué decidió ser cantante o quién la incitó a meterse en este mundo. Yo siempre, desde chiquitita, estoy con mi padre, porque es cierto que era mi padre, mi familia, muchos de ellos cantan, pero yo he estado siempre muy apegadita a mi padre y en las cacerías, por ejemplo, era uno de los sitios, o allí debajo de mi casa había un bar que se juntaban siempre los gargueros, los cazadores, los caballistas, en fin, estábamos siempre, era mi segunda familia, ¿no? Para que ustedes me entendáis. Entonces, yo es verdad que estaba, que me he criado con ellos. Ahí lo que se cantaba en ese momento eran fandangos, ahí no había sevillanas todavía, yo era muy chiquitita y escuchaba a los amigos de mi padre, eran mayores, cantaba fandangos, fandangos del soza, fandangos del chocolate, fandangos del camarón, fandangos del Paco Torojo, en fin. Y yo observaba, ¿no? Yo ahí cantineaba, pero era muy tímida, muy tímida, de eso sigo siendo, lo que pasa que ahora no me ha quedado más remedio que soltarme un poquito. Escuchaba a uno, lo analizaba, intentaba quedarme con lo mejor, escuchaba a otro, analizaba, hacía el mismo procedimiento, otro así. Cuando llegaba a la casa, era chiquitita y le decía, mamá, mira lo que he escuchado, ha llevado algún papá, he escuchado a estos hombres cantar fandangos, mira a ver si te gusta. O sea, cogía un pellizquito de cada uno y cantaba yo mi fandangos, lo hacía mío. Entonces, yo siempre, siempre, siempre he tenido claro que yo quería ser alguien en el mundo de la música, que quería dejar huella. Pero realmente cuando tomé la decisión 100%, fue cuando se fue la abuela Amparo, que yo, ella siempre, me acuerdo que estábamos allí en la casa, allí en la puerta y todo lo que pasaba, mira, escucha a mi niña, mi niña va a ser cantante, escucha a mi niña, mi niña canta muy bonito. Yo nunca quería cantarle a las personas porque me daba mucha vergüenza, era muy tímida y nunca quería. Y ella siempre me decía, tienes que cantar, Mari, tienes que cantar, y tienes que, y tu música tiene que sonar, y tienes que... Nota que, mira, todavía a día de hoy me cuesta trabajo, me cuesta trabajo hablar de esto. Pero bueno, no voy a cortar vídeo, voy a seguir grabando y a tirar para adelante siempre, como siempre digo. Entonces la abuela se fue, está por aquí con nosotros, y aquí tatuada. La abuela era mis pies y mis manos. Y yo ya de rabia, encorajada, dije que yo dejaba huella en el mundo de la música de todas maneras. De la forma que sea, yo le daba a ella el gusto de que su nieta sonara por el mundo, como Marisol Vizcocho. Entonces sí es cierto que tenía claro que tenía que ser alguien, pero no sabía cómo ni de qué manera, no sabía en qué momento. Y la persona que me incitó a todo esto, esa fue mi Lola, que la conocéis, Lola Vizcocho. Esa fue la que movió cielo y tierra porque yo llegara a cumplir mi sueño, que era este, en el que estoy hoy, que de hecho está cumplido. Entonces ella llamó a un programa, que tocaremos más para adelante esa pregunta, ella llamó a un programa, yo soy del sur. Movió todo para que yo me presentara y pudiera iniciar mi carrera en la música. Me llamaron de la noche a la mañana. Yo no quería, porque yo no quería, porque eran cámaras, era hablar, eran cosas que yo no estaba, era algo nuevo para mí, yo no estaba acostumbrada. Y me parecía un mundo. En aquel entonces mi mente estaba mucho más cerrada que ahora. A mí el programa me ha ayudado muchísimo a conocer el mundo, a conocer a personas, a abrir mi mente, a ver que todo en la vida tiene la importancia que tú quieras darle, o la forma de la que quieras verlo. Entonces, con esta pregunta para cerrar, aprovecho para darle las gracias a mi Lola, aparte de toda la familia, que siempre me ha apoyado y me ha incitado a que entraran en este mundo. Pero la que dio el empujón gordo fue mi Lola y a la que hoy, desde aquí, quiero darle las gracias. Porque dedicarme a esto creo que han sido, aparte de mi familia, una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida y tengo que darte las gracias, Lola. Y bueno, vamos a por la tercera pregunta, sin enrearnos mucho más, que no quiero que los vídeos sean muy largos. ¿Cambiarías algo de tu pasado? Pues mira, no voy a cambiar nada de mi pasado ni de mi presente. El futuro no lo sabemos porque es algo que está en el aire, ¿no? Nunca en la vida, nunca en la vida me voy a arrepentir de algo que haga el sur. Lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo. Tenemos que arrepentirnos de algo que esté por hacer, ¿no? De algo que digamos, mira, pues no hice aquello y me quedé con las ganas. Yo no voy a quedarme nunca con las ganas de nada ni de nadie en la vida porque creo que vivimos tres días y estamos de paso. Entonces, desde aquí le doy las gracias a cada persona que me haya hecho, o sea, que haya hecho en mí mal. Le doy las gracias porque estoy segura 100% de que de ese mal he aprendido muchísimo. Son lecciones, ¿no? De personas y lecciones de vida que nos regalan porque están para nosotros y ya está. Luego, tampoco me arrepiento de la forma en la que he hecho las cosas, ¿no? Me arrepiento de cómo he llevado mi vida, ¿no? De cómo he administrado. Creo que para lo que la vida me ha puesto y me ha dado, creo que lo he administrado bastante bien y es algo de lo que me siento orgullosa. Y sé que mi familia se siente orgullosa de mí. No me lo dicen mucho, pero lo sé, porque son también muy reservados, pero lo sé porque lo siento, ¿no? Y bueno, creo que esa pregunta ya está contestada también. No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, ni de nadie. Doy las gracias a todas y cada una de las personas que han pasado por mi vida, para bien o para mal, repito. Y bueno, poco más que añadir a este vídeo. Espero que os haya servido a conocer a Marisol un poquito más profundo. Y que nada, que muchas gracias una vez más por seguir mi música, por seguir mis pasos. Creo que por hoy es todo. Así que os mando desde aquí el beso más fuerte del mundo. Y bueno, para la semana que viene probablemente le toque a mi Lola entrevistarme, como dijimos por redes el otro día. Dijimos que yo empezaba con estas tres preguntas y que la siguiente entrevista me la hacía ella. Va a ser muy complicado, ya lo digo de antemano, porque yo a mi hermana le tengo mucho respeto. Mucho, mucho respeto, le tengo mucha admiración. La valoro, la... No sé, no encuentro la palabra, ¿no? Pero es algo bonito. Lo tengo con mis tres hermanas. Pero con ella es como que es la mayor, ¿no? Es el Pilar en muchas ocasiones. Y le tengo respeto. Y bueno, eso probablemente haga de que me ponga seria. Como si estuviera en una entrevista con alguien importante, ¿no? O sea, alguien importante me refiero a algún personaje artístico, ¿no? O alguien que la música haya... Para mí ella es muy importante. Probablemente más importante que cualquier persona que se dedique a esto. Por lo tanto, estará la cosa apretadilla. Así que yo espero que esperéis el siguiente vídeo con ansia. Y nada, familia. Os voy a dejar una sevillanita por aquí, ¿no? A despedirnos. Perdona, perdona los fallos. Ya sabéis que esto, quiero que sea en directo. Y salga como salga, es lo que hay. Dice... O voy a hacer una sevillanita del tercer disco. Madre, ¿qué dice así? No sé por dónde has venido, tampoco si te conozco. Te conozco, no sé por dónde has venido, tampoco si te conozco. ¿A qué hora ni en qué sitio nos hemos visto nosotros? ¿Por qué lloras cuando salgo? Te entrepete entre la gente. ¿Por qué te tiemblan los labios? ¿Y por qué te pones siempre al lado del escenario? Yo diferente nací, te quiero porque te quiero. Yo diferente nací, ¿quién ha dicho que no puedo enamorarme de ti? Familia, os quiero. Hasta la próxima.